Seguimos de Oaxaca, ellos son Son y Caché, Sábanas Blancas. Son y Caché. Entre sábanas blancas me he llevado a la cima de una luna perdida. Y abrazando tu cuerpo he encontrado la aurora que ilumina tu cielo. Me envuelves, me matas, me arrebatas, me enloqueces. No nos dejes volando como nube pasajera. Lo sabes, por ti esto que siento es de por vida. Pensé que ya tú estabas convencida. Y ahora andas buscando otra salida. No hay nada como despertar con un beso diurno y tierno como el viento que acarician la ventana. A solas vas maquillando cada esquina de mi cuerpo y de mi vida. Yo no busco una salida. No hay nada como despertar con un beso diurno y tierno como un beso diurno. Y quédate conmigo. Papo, todo el mundo, abajo, arriba, abajo, abajo Buzona Manto, 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 manto Si, paso Si, uno, dos, ve Si, uno, dos, ve Si, vaciada Dominicana, mamá Así es que me gusta Si, si, manto De Oaxaca, ellos son son y caché sábanas blancas